Un niño cuando nace es piel y hueso y todo lo externo, todo lo que se pone son añadidos que la vida te va haciendo que tú vayas modificando con el paso de los años y el paso de las monjas. Y creo que eso pasa en la cocina, nos pasa en los cocinos. Y desde hace unos años lo que intento es despojarme de todo aquello que durante años le di mucha importancia y creo que haría de menos. O queríamos enseñar que era más técnico, sigue siendo igual de técnico pero ahora no queremos lo enseñar. Entonces, después de acabar la cena y que viniera a saludarme porque me dijo que era la avenida de prácticas y todo esto, me dijo Iba, me ha encantado el menú. Bueno, yo no hablo de cosas, sabes, pero lo que más me ha gustado son las espinacas. ¿Cómo las haces? Una de las joyas para mí de este producto, porque generalmente, este producto no es un restaurante. ¿Por qué? ¿Tú, en mí? El cliente de este producto no es un restaurante. Sí. Mi telecomunicación. Mi telecomunicación. El